Tomen en cuenta que este mediodía tenemos severos problemas viales a través de la calzada San Antonio Abad. Esto para quienes proceden de la zona del viaducto Miguel Alemán y continúan hacia la zona centro. Prácticamente desde la estación del metro San Antonio Abad y hasta la avenida Lucas Salamán. Tenemos circulación a vuelta de rueda debido al corte a la circulación que se mantiene por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto para ingresar hacia la avenida 20 de noviembre. Sobre todo los vehículos están siendo desplazados hacia la avenida Lucas Salamán. Y es que se espera una serie de movilizaciones en la zona del primer cuadro de la ciudad. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.